Los comandos y en general los militares colombianos gozan de un prestigio que trasciende las fronteras, tanto que muchos de los militares del continente llegan a Colombia a prepararse. Ese es el caso de la cadete peruana Stephanie Pita Tunjar. El curso de lanceros que ofrece la Escuela del Fuerte Militar de Ptolemaida tiene mucho prestigio en América y cada año llegan decenas de militares extranjeros para aprender y contagiarse del valor y sacrificio que siempre esgrimen los comandos colombianos. La comando peruana Stephanie Pita Tunjar es una de esos militares que seducidas por el buen nombre de las instituciones colombianas hace dos años llegó para hacer el curso de formación de oficiales en la Escuela Militar de Cabetes General José María Córdoba en Bogotá. Es importante el intercambio en la escuela de instituciones debido a lo que podemos complementar a nuestro ejército lo que podemos aprender aquí actualmente cursando nuestros estudios en Colombia. Buenos días mi general, se presenta la cadete Pita Tunjar Stephanie de Perú cursando sus estudios en la Escuela Militar José María Córdoba, Colombia mi general. Actualmente haciendo ejercicios de campaña mi general. El general es el comandante del ejército peruano Víctor Tenorio y otros altos mandos de visita en Colombia quienes recibieron con agrado el encontrarse en Ptolemaida a una compatriota en formación con los mejores estándares de calidad. ¿Qué año haces usted? Tercer año mi general. Esta es una política ya del Estado peruano de enviar cadetes a diversos países del mundo, especialmente al hermano país de Colombia. Mi general se presenta la cadete Pita Tunjar Stephanie actualmente haciendo sus estudios en la Escuela Militar José María Córdoba, Colombia mi general. Complacida de verse rodeada de tan insignes visitantes, la cadete Inca también recibió el reconocimiento del más ilustre militar colombiano. Buenos días mi general, me presento la cadete Pita Tunjar Stephanie mi general. ¿Cómo le ha ido? Bien mi general. Me alegro mucho verla con entusiasmo y con mucha energía. Sí mi general. Ha sido una experiencia muy grata, muy agradable, me he llenado de muchos conocimientos para poder intercambiar cuando llegue a la Escuela Militar de Chorrillos. Llévesela con un recuerdo. Gracias mi general. Con una foto para la Banidoteca y muchas lecciones aprendidas, la cabete Stephanie Pita continuará su formación en la Escuela de Cadetes General José María Córdoba para dentro de dos años regresar a su tierra, ya como una orgullosa oficial con el sello del militar colombiano. He conocido a varias personas, he aprendido también de ellas y estoy contenta de ser parte de este ejército y llevar la doctrina colombiana y complementarla con el ejército del Perú. Éxitos. Gusto conocerlo. Gracias. Gusto conocerle al comandante general sobre la experiencia que he venido por acá y te he encontrado muy bien. Gracias mi general. Te deseo éxitos y contar que no te quedes en Colombia.